La vaca pinta La vaca pinta y la otra Pinta y la otra Ya no me caso contigo Porque tienes mala nota Siempre es temprano Para que siempre es temprano Y cogeras tarde Cogeras tarde Cogeras de los peregranos Si no te lo llevalo al aire Cogeras de los peregranos Te lo llevalo al aire Cogeras de los peregranos Te lo llevalo al aire